Saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy les traigo esta receta. Van a ver lo sabrosa que queda. Es una receta que yo prácticamente vendí por 20 años. O he vendido por 20 años, pues digamos así. Ese ha sido mi trabajo, fue el trabajo que me dio mi comida, mis trastes de repostería, mis moldes, vendiendo pan. Así fue como yo empecé vendiendo este pan y empecé con pocas piezas. Al principio no me quedaba muy bonito, me quedaba como más bajito, pero mucho tenía que ver el harina. Porque a veces pues no era la harina correcta la que yo compraba. Yo siempre les digo a ustedes que la harina todo uso no me gusta mucho como para hacer el pan. Me gusta más como para las galletas, los panes esponja. Entonces para hacer este pan, pues nada más que sea harina de trigo para pan. Que no sea la todo uso, aunque la todo uso también es para el pan. Así como este, pero créanme que no queda la textura igual. Y la harina que trae high gluten tampoco no me gusta. Entonces vámonos con los ingredientes. Aquí voy a poner en una taza de agua tibia, tazas medidoras de repostería, 3 cucharadas soperas de levadura. La voy a revolver, la voy a reservar ahí. Esto lo hago para que se disuelva. Y luego no me quede así como pecosito el pan. En el bol voy a poner 8 tazas, tazas medidoras de repostería de harina. Y una taza y media de azúcar. Pueden agregarle si ustedes gustan 2 tazas. Opcional si ustedes quieren combinar manteca vegetal con mantequilla. Y si no solamente manteca vegetal, que es como yo lo solía hacer. Pues para mi negocio, para que fuera también un poco más económico. Sería una taza, pero aquí estoy usando mitad de mantequilla y mitad de manteca vegetal. Entonces, la llevo a derretir. Pero la pueden poner ustedes sin derretir. Después le agregamos ya la levadura que ya pusimos a disolver ahí en el agua a la velocidad más bajita de la batidora. Y le agregué también otra taza de agua. En total de agua se va a llevar 3 tazas. Tazas medidoras de repostería. Aunque les voy a ser sincera que siempre les he dicho yo que el agua me gusta irse la poniendo de poco a poquito. Entonces, pero yo le agregué lo que fueron 3 tazas de agua. Porque no todas las harinas absorben el mismo líquido. Ya ven que yo les he dicho. Entonces, hay veces que las harinas pues vienen muy nuevas o muy viejas. No sé qué pasa. Si ustedes quieren agregarle una pizca de sal, le pueden agregar. Si no, está bien. No le agreguen. Lo otro también es que a veces las mantequillas pues ya traen sal. Entonces, yo también no le pongo pizca de sal. Nunca le puse a mi pan. ¿Saben por qué? Que es que yo, este, a mí nunca me gustó así como el pan cuando lleva esa pizca de sal. No sé por qué. Pero bueno, como decimos, cada quien le ponemos nuestro toque personal y cada quien lo hacemos a nuestra manera. Yo así es como lo hice. Lo hacía pues para vender. Lo más sencillo. Cuando tenía mantequilla, le ponía. Cuando no tenía mantequilla, no le ponía. Y mi pan básicamente lleva agua. Como ven ustedes son muy, muy poquitos ingredientes. Ahí la dejo batiendo a una velocidad baja por 15 minutos. Voy revisando también la textura de la masa. Una vez que yo ya la revisé y que veo que ya está lista, nada más la tapo con plástico. La llevo adentro del horno de la estufa con la luz prendida para que esta como que se entibie adentro y leude más rápido. Pero a veces como si las cocinas están muy frías, pueden ponerle un traste con agua caliente abajo para que suelte ese vaporcito. Y pues les leude bien bonito así como esta. Mire que esta es de otro video. Pero luego así me suele pasar que me queda la harina. Pero básicamente pues es la misma receta. Es la misma receta. Solamente que en diferente toma y en diferente día que hice pues esa receta. Y dije bueno voy a guardar para que ustedes vean como luego a veces yo suelo trabajar el pan. Pero luego me dicen, Ana ¿por qué el pan casero, ese pan de rancho aunque use levadura de polvo así pues como la que estoy usando yo de panadería? ¿Por qué luego me suele saber el pan como agriado? Es por esta razón porque la dejamos leudar más. Aunque a mí en lo personal me gusta que sepa el pan así agriadito. Pero a mis clientes no les gustaba. Entonces trataba de hacerlo lo más sabroso posible el pan. Y bueno pues gracias a Dios pues imagínense para durar 20 años haciendo pan vendiéndolo. Y pues yo bien bendecida y bien feliz ¿verdad? Entonces aquí a ustedes yo les comparto una receta bien chiquita para que ustedes empiecen a practicar. Y la empiecen a hacer. ¿Y vieron qué fácil es hacer las bolas? O sea ya ustedes ahí le calculan cuántas piezas quieren hacer, de qué tamaño. Pero yo se las hago de la medida que básicamente yo lo hacía pues cuando lo ponía en las bolsitas para vender. Que hay muchos videos y me están viendo por YouTube. Muchos videos en vivo cuando yo estaba embolsando el pan y así con los tips. Entonces de 8 tazas de harina me salen como 14 piezas normales, de tamaño normal. Por lo regular yo no peso las bolas porque yo siempre lo vi así que era pérdida de tiempo. Porque cuando yo hacía tanto pan, tanto pan, ya la medida yo la traía en la mano. Y también aparte porque les digo que fueron muchos años ya. Y se acostumbra a uno. Bueno me voy a regresar un poquito al tiempo de cuando nosotros tenemos que dejar leudar nuestra masa. Yo siempre les digo depende de lo tibio que tenga en la cocina, depende de lo frío. A mí me tardó una hora. Pero ya después este, a veces que la dejo hasta 3 horas la masa. Porque les digo a mí me gusta ese saborcito así medio agriado. Y como es para comerlo aquí en casa no pasa nada. Pero cuando era como para los clientes así lo tenía que hacer. En cuanto ya la masa estaba lista para bolear, pues no la dejaba tanto tiempo. Entonces una vez que ya mis bolas, miren están pero súper grandes. Depende del tiempo también ustedes que le den de reposo. Una hora, media hora, según ustedes vean. Ya saben el clima tiene mucho que ver. Si no tienen un rodillo pueden extenderlo así a mano. La masa se presta, está súper suavecita. Y yo mi toque personal pues le hacía estas cortaditas. Porque yo me acuerdo que cuando estaba chiquilla y mi mamá en una ocasión tuvo tienda. Llevaba un pan que se llama allá, un pan de México. Unas piezas grandotas, el pan de Sinapecuaro. Claro, no es el sabor nada que ver con el pan este que yo hago. Pero llevaba esas cortaditas. Y yo me acuerdo de niña, bueno, que a veces pues cuando nos tocaba comer pan. Esas piezas de panes estaban sabrosísimas de verdad. Entonces tenían esas cortaditas. Y al principio yo cuando empecé a hacer el pan yo lo hacía liso. No le hacía cortaditas. Después le agregaba dos cortaditas. Y después ya le agregué las cuatro. Entonces ya después ya le fui dejando así las cuatro. Que fue como me gustó a mí más. Como se veía el pan. Entonces lo pueden cortar al tiempo que ustedes lo van extendiendo. O cuando ya lo tengan en la charola. Así como ustedes están viendo. Entonces con una navaja así como bien filosita. Una vez que ya terminé de extender mi pan. De tortearlo. Como decimos lo meto dentro del horno de la estuja apagado. Yo lo tengo apagado. Pero con la luz prendida. Y pongo ahí las tres charolas. Pero les digo yo si depende del clima. Una vez que ya el pan ya se ve que ya está casi listo para hornearse. Lo saco del horno de la estufa. Ahora si prendo la estufa a 420 Fahrenheit. O debería de ser 400 Fahrenheit. Pero les digo depende de las estufas también. Hay unas que están más nuevas. Y pues hornean más bonito. Y hay otras que están más usadas como la mía. Entonces pues tengo que subirle un poquito más la temperatura. Y en grados serían 200 grados. Entonces vean la diferencia del pan. Como va abriendo ahí esas cortaditas que le hicimos. Que les digo a mí en lo personal así es como me gusta. Entonces ya saben ustedes. Pues lo vamos a llevar a hornear en la rejilla de arriba. Por ejemplo yo lo pongo en la rejilla de arriba. Pero le doy 8 minutos. Y a los 8 minutos. Miren aquí ya le bajé la temperatura. 5. Así es que es 415. Pero les digo nosotros hay que ver. Hay que ver la estufa. Luego a veces me toca darle vuelta al pan. Aquí ya tenía sus 8 minutos. Voy revisándolo. Y le pongo la otra charola en la parte de abajo. Entonces le pongo otros 8 minutos de tiempo. Y más o menos el pan tarda unos 15, 18 minutos. Según el horno. Recuerden ustedes. A mí me tarda como sus 16 minutos. Miren. Ya que pasaron esos 8 minutos. Ya mi pan ya está bien cocinado. Lo saco la charola de abajo. La subo para arriba. Le doy los otros 8 minutos que le hacen falta. Y ya. Pues ahí yo veo ¿verdad? Que si me le hace falta así como que un poquito más. Le doy un poquito más de tiempo. Eso siempre lo he visto yo durante todos esos años que a mí me tocó hornear. Entonces aquí voy a poner el pan a que se enfríe en mi horno. Porque en esta ocasión dije lo voy a hornear dentro del horno de la estufa. Porque luego me dicen. Ana es que nosotros no tenemos un horno como el que tú tienes. Entonces no importa. Yo empecé hace años a hornear el pan en el horno de la estufa. Entonces así es como quedó el pan. Listo para disfrutarlo. Y muchísimas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Espero que hagan la receta y me cuenten qué les pareció.